Ardo trabajo que realizan los arqueólogos en el sureste de México, donde nuevamente encuentran pieza maya con valor incalculable en la ruta del tren maya. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México hallaron en Chichen Itza una gran cabeza humana con un tocado de serpiente emplumada, aludiendo a la representación de Kukulcán. Así lo informó esta mañana en la conferencia presidencial el titular de ese instituto, Diego Prieto Hernández, quien también presentó información sobre los trabajos por el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Tren Maya. Se realiza en el sitio CELA, ubicado en la costa de Quintana Roo. El funcionario destacó que el hallazgo de la gran cabeza humana apareció en el conjunto conocido como Casa Colorado de Chichen Itza. Es una cabeza humana, se acostumbran a representar a los guerreros con un tocado. En este caso, es una figura de serpiente de la que sale el rostro de este personaje y un tocado de plumas, de manera que probablemente está aludiendo a la representación de Kukulcán, la serpiente emplumada de los mayas. Aunado a ello, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Diego Prieto Hernández, presentó la antigua ciudad maya de CELA, que tiene alrededor de 1300 años de antigüedad y que su nombre en lengua maya significa la entrada al agua, en referencia a su posición geográfica. La que sigue, este por ejemplo, es un hallazgo muy interesante apenas del día de antier, que apareció en el conjunto Casa Colorado de Chichen Itza, en Yucatán, esta gran ciudad maya antigua que hoy es patrimonio mundial, declarado así por la UNESCO. Es una cabeza humana, como ustedes saben, se acostumbraba a representar a los guerreros con un tocado, con un suerte de yelmo, en este caso es una figura de serpiente de la que sale el rostro de este personaje y un tocado de plumas, de manera que probablemente está aludiendo a la representación de Kukulcán, la serpiente emplumada de los mayas. Y también para ir ilustrando la importancia de las zonas arqueológicas que se atienden en este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, como lo ha dicho el presidente, ahora les vamos a presentar la zona arqueológica de CELA, en la costa de Quintana Roo. ¡Gracias! Ubicada hacia el este de la península de Yucatán, en una caleta en la medianía de la bella e impresionante costa caribeña de Quintana Roo, la antigua ciudad maya de Xel-Ha, de alrededor de 1300 años de historia, llegó a ser un crucial puerto marítimo del Caribe maya. Su nombre compuesto por dos vocablos proviene del maya Xel, apertura o entrada, y Ja, agua, la entrada al agua, en referencia a su condición geográfica. Además de ser un abrigo de abundancia en flora y fauna, ideal para habitar y para el desarrollo de actividades portuarias. La historia de esta población remite a un momento inicial, que se remonta al año 250 de nuestra era y se prolonga hasta finales del siglo V. Fue en este periodo que se erigieron grandes palacios, como el Edificio de los Pájaros, con extraordinarios ejemplos de refinamiento y aprecio por el entorno natural visibles en su pintura mural. Que gracias a su ubicación y a la intervención de los especialistas, ha logrado sobrevivir al embate del tiempo y las condiciones climáticas, así como el Grupo del Jaguar, emplazado en la margen de un profundo cenote, construcción en que también pueden apreciarse testimonios de su impresionante pintura mural, que muestra a un felino que además de dar nombre al conjunto, evidencia el poderío y la influencia que llegó a alcanzar la lejana metrópoli teotihuacana, hasta las remotas tierras del mundo maya, en la costa oriental de la península, y hasta Tikal, en el Petén guatemalteco. Algunos estudios hacen pensar que posiblemente Xeljá estuvo sujeta al señorío de Cobá, importante ciudad-estado de los mayas peninsulares del periodo clásico, que desde tierra adentro hizo de éste su principal puerto comercial y de comunicación por el mar Caribe. A partir del año 600 de nuestra era, Xeljá perdió relevancia y fue hasta el periodo conocido como posclásico tardío, hacia el siglo XIII, que recuperó vigencia y esplendor cuando se establecieron diversos asentamientos costeros presididos por Tulum, centro esplendente de la costa oriental. Fue en este periodo cuando sus habitantes erigieron una muralla para defender la ciudad y diferenciar las áreas habitacionales de la élite de la población en general. De modo que en este periodo, Xeljá se constituyó en un punto de confluencia de distintas ciudades como San Gervasio, Cozumel, Tulum, Cobá y Ekbalam, con quienes comparte la presencia de tradiciones cerámicas que corresponden a un estilo que los arqueólogos han denominado Sekpesh Oriental, que caracteriza la producción alfarera de la región. A la llegada de los españoles, Xeljá recibió el embate avasallador de los invasores. Gran parte de sus habitantes murieron a causa de las nuevas enfermedades traídas por los europeos, viruela, fiebre amarilla o difteria. Los sobrevivientes huyeron del dominio español hacia tierra adentro, de manera que para 1550 el sitio estaba en ruinas. Las crónicas españolas refieren una ciudad que denominaron Xala, que posiblemente corresponda a Xeljá, donde años más tarde Francisco de Montejo fundaría el asentamiento de Salamanca de Xeljá. Con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, en este sitio arqueológico se han iniciado trabajos de investigación, conservación y mejora de su infraestructura. Se habilitan 1,800 metros lineales de senderos para el recorrido, con más de 200 nuevas cédulas informativas y de orientación, y se acondiciona una nueva unidad de servicios y una sala de interpretación para el mayor conocimiento y comprensión del lugar, así como el estacionamiento para recibir a los visitantes. De esta manera, el Tren Maya contribuye a recuperar la memoria de nuestros pueblos, fortalecer su sentido de pertenencia, atraer a los visitantes, favorecer economías que beneficien a las comunidades y dar proyección a la gran civilización maya mesoamericana del pasado y el presente. El Tren Maya El Tren Maya El Tren Maya El Tren Maya El Tren Maya